Ahora, 19 años después, recordamos a nuestros compatriotas que perdieron su vida ese día. Fue la mañana del 11 de septiembre del 2001 que al menos cuatro aviones con pasajeros a bordo fueron secuestrados para cometer ataques terroristas en diferentes partes de Estados Unidos, uno de ellos el de las Torres Gemelas en Nueva York. Miles de personas fallecieron ese día en el atentado. Entre la larga lista de fallecidos se encuentran los nombres de 343 bomberos estadounidenses a quienes hoy autoridades del gobierno salvadoreño y de Estados Unidos, con un minuto de silencio, le rindieron homenaje. Un día en el que casi 3.000 mujeres, hombres y niños perdieron sus vidas en Nueva York, Washington y Pensilvania. Ese es el heroísmo mismo del que hoy celebramos, esa entrega y exposición de la vida que atravesaron valientes seres que ofrendaron sus 343 almas en aquel fatídico 11 de septiembre del 2001. Según se dijo, en el momento de la tragedia, las primeras brigadas de bomberos ingresaron a los edificios, subieron las escaleras y justo en ese momento las torres se derrumbaron. Durante esta tragedia sin presidentes, cientos de personas corrieron hacia el peligro para ayudar. En esos primeros momentos de incertidumbre y caos, bomberos, policías y civiles trabajaron día y noche en un esfuerzo de salvar vidas. Además, se recordó a dos mujeres salvadoreñas que perecieron en estos hechos. No olvidamos a los dos salvadoreñas quienes perdieron sus vidas también ese día. Ana Gloria Poca Sangre y Elsie Carolina Osorio. Agregaron que este es uno de los momentos que ha causado más luto y dolor a los Estados Unidos. Después de 19 años, la sociedad estadounidense aún resiente secuelas y resuenan ecos por el dolor de un abominable hecho que será condenado por la eternidad. Pero también recuerda cómo hombres valientes dejaron de lado el miedo, se revistieron de coraje y brindaron un ejemplo de amor por la humanidad. Finalmente, se colocó una ofrenda floral en el monumento al bombero del cuartel central en memoria de todos esos héroes que perecieron tratando de salvar a otros. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.